Yo te extrañaré, tenlo por seguro Fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos Los detalles, las pequeñas cosas, lo que parecía no importante Son las que más invaden mi mente al recordarte Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo No pienses que me he ido Si algún día visitas mi tumba no llores Solo imagina que estoy durmiendo Te visitaré con el alba Te abrazaré con el viento Te besaré con la lluvia Y cantaré para ti en silencio Nunca pienses que me he ido Porque entonces, entonces sí habré muerto Ober, Asís Clovasque Araujo Nació en Río Verde el 28 de marzo de 1950 Y falleció el 28 de marzo del 2022 Sus padres, Augusto Vázquez y Delfina Araujo Sus hermanos, Osvaldo, Oswald, Oberlina, Oberlisa, Otoniel, Oversi, Estelia y Oferia Orencia, Sobrinos, Primos, Tíos y demás familiares No llores por mí Aquí estás Obrando en mí Te adoraré Te adoraré Te adoraré Aquí estás Debemos mover Te adoraré Te adoraré Te adoraré Te adoraré Te adoraré Te adoraré Te llamamos Milagroso Abres camino Cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios Así eres tú Así eres tú Milagroso Abres camino Cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios Así eres tú Aquí estás Aquí estás Sanando mi corazón Te adoraré Te adoraré Te adoraré Aquí estás Sanando mi corazón Te adoraré Te adoraré Te adoraré Te adoraré Te amamos Milagroso ¿Cómo me haces falta? No aguanto más, creo que partiré La soledad me espalda ¿Cómo me haces falta? ¿Cómo me haces falta? Caminaremos en el sendero de la vida Siguiendo tu buen ejemplo que nos enseñaste con humildad y cariño Señor, guíale por el camino infinito de la eternidad Y concédele la paz de su alma Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como la mañana se levanta el sol Tan cierto porque yo le canto y me puede oír Lo puedes sentir A tu lado en este mismo instante Lo puedes llevar Muy dentro de tu corazón Tan cierto como la mañana se levanta el sol Tan cierto como la mañana se levanta el sol Tan cierto como la mañana se levanta el sol Tan cierto como la mañana se levanta el sol Tan cierto como la mañana se levanta el sol Tan cierto como la mañana se levanta el sol Tan cierto como la mañana se levanta el sol